¿Qué es el aniversario de Bagua? 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 ¿Han desaparecido muchos, pero todavía quedan? Sí, quedan. Bueno, en realidad los incas no lograron afianzarse nunca en las tierras bajas, al menos no tenemos evidencia. Hay gente que cree que sí, incluso hay gente que cree que los incas vivieron con los shipibos, pero no hay ninguna evidencia consistente. Entonces la versión que se maneja ahora es que los incas sí podrían haber tenido contacto con ciertos pueblos amazónicos, eso es indiscutible, pero probablemente con los pueblos amazónicos más cercanos a los Andes. Ahora, en realidad los incas de alguna manera cortaron un flujo cultural muy, muy activo. ¿Entre la selva y la costa? Entre la selva, la sierra y la costa. O sea, yo tengo amigos que por ejemplo se dedican a estudiar los caminos tradicionales de pueblos como los machiguengas y pueblos como los yanesha. Y este amigo una vez me contaba que él ha encontrado caminos que llegan hasta la costa. Por eso representaciones de jaguares en la cultura de Chimú, ¿no? O sea, estar plagada la costa de eso. En realidad, antes de los incas hubo un contacto muy fluido entre la sierra y la selva. Los arqueólogos lo saben muy bien, ¿no? Los arqueólogos creo que ya ni siquiera creen en la distinción entre selva y entre Amazonía y Andes, ¿no? Y Andes incluyendo lo costeño que, digamos, sobre eso sí no hay mucho debate, mucho contacto. Entonces los incas de alguna manera cortaron esa relación porque también se aproximaron a la selva con una serie de prejuicios y de ideologías. O sea, no olvidemos que los incas cuando tenían una manera de conquistar o de asociarse con pueblos que se basaban en una manera que se basaba en el establecimiento de relaciones prácticamente matrimoniales y familiares con las élites de los pueblos que iban conquistando. Entonces, si yo era un inca y yo conquistaba a tu pueblo, por lo general yo podía casarme con alguna mujer de tu pueblo y las élites de este pueblo se casaban con mis hermanas y tus hijos iban a estudiar al Cusco y yo mandaba a mi timades que iban a vivir ahí y un poco afianzar y establecer el quechua. Pero en el caso de estos pueblos amazónicos eran pueblos, incluso los antropólogos en los 70s hablaban de que los pueblos amazónicos eran pueblos egalitarios, donde existía la igualdad perfecta. O sea, pueblos donde no había líderes ni equivalentes a los líderes políticos. Un concepto bien de comunidad que se ha mantenido hasta el día de hoy. Se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú llegabas a casarte con alguien, no tenías con quién casarte porque no había jefes. No había nadie más importante. No había claras viviendo, que se iban, que no vivían en un solo sitio. Incluso yo he visto entre los aguarunas, Roberto, que a veces declaran APU al más irresponsable del pueblo para que se responsabilicen. Yo recuerdo varios lugares donde el APU era como el chiquillo que se estaba descarriando y lo declaraban como que era el que se tenía que ocupar de la comunidad. Sí, puede ser. Y cada vez se eligen a líderes más jóvenes. Así es. Y bueno, entonces los incas simplemente rompieron con un flujo cultural muy, muy activo anterior a los incas. Y crearon esta frontera del pensamiento, este muro ideológico entre los Andes y la selva. Y la selva vacía, poblada por salvajes, por pueblos subdesarrollados, por gente que comía gente, por caníbales. Prejuicios que nos acompañan hasta el día de hoy. Porque lo ocurrido en Bagua, por ejemplo, se asume como una bestialidad. Yo no voy a decir que esa no fue una situación violenta, espantosa, pero no es exclusiva de los aguarunas. O sea, en el mundo hemos visto manifestaciones de violencia, enfrentamientos entre grupos humanos que pueden llevar a esos extremos cuando la gente está molesta, asustada, desconcertada, se siente, no sé, acorralada. Es una situación de guerra. Extrema, exacto. Es una situación de guerra. Yo creo que en principio uno podría decir que no hay nada que justifique la muerte de una persona. O sea, cuando muere alguien eso es un suceso trágico. Pero la maldad no es exclusividad de ningún grupo humano. Y además lo que tú decías también hace un rato, que esperamos que las cosas exploten para preocuparnos. Y cuando habría políticas que podrían anticipar las explosiones de los conflictos sociales que hay en el país. Tú has analizado, por lo menos, varias lenguas en la selva que corresponden a grupos humanos, que no se diferencian mucho de la situación que encontraríamos en otros lugares de la selva, como los aguarunas, los machillengas. ¿Cuál es su relación con el resto del Perú? ¿Cuándo llegas, no sé, donde los Ixiconahuas, que son particularmente especiales, que es este pueblo que está desapareciendo, o tus otros investigados? Bueno, lo que pasa es que uno, cuando uno llega a una comunidad, uno tiene que saber quién es, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú por más que trates de ser buena gente o lo que sea, tú eres un chico o un muchacho que ha estudiado en una universidad. Yo, en mi caso, he estudiado en una universidad privada, he estudiado en el extranjero, tengo trabajo, he tenido acceso, he tenido un montón de cosas. Bueno, he tenido bastante suerte, en general, ¿no? Y provengo de una clase, no sé si económicamente, pero, bueno, provengo de un mundo que, o se me asocia a un mundo que ha ejercido un montón de violencia a otras personas en este país, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, tú eres parte de eso, ¿no? Entonces, la gente se va a aproximar a ti también tomando eso en cuenta, ¿no? Entonces, te van a ver con la desconfianza que tu procedencia genera, pero también a veces con la admiración que tu procedencia genera, porque puede ser que tú tengas 100 soles en el bolsillo. O con expectativa también, ¿no? Que tú tengas una cámara, el video, y sí, entonces todas esas cosas se combinan, ¿no? Y es, yo creo que lo bonito es tener la paciencia suficiente y no doblegarse para que con los años uno pueda crear amistades que trasciendan esas diferencias, ¿no? Porque sí, yo tengo amigos indígenas, buenos amigos, con los que yo ya no necesito, ya, con los que al fin yo he podido dejar esa mochila de las ideologías que traigo y de los prejuicios que genero, ¿no? Hay un personaje en el libro de Humberto Eco del Nombre de la Rosa que habla todas las lenguas romances. A mí, Roberto, cuando lo veía en la selva hablando por teléfono, me hacía acordar ese personaje, pero lo hace con todas las lenguas amazónicas. No, no, no hablo alguna. Pero hablo ahora, yo te he visto hablar varias, a mí todas me sonaban parecidas, pero... Bueno, son parecidas. Lo que pasa es que yo he trabajado muchos años con varios, con el pueblo shipibo, ¿no? Y después con el pueblo cacataigo que habla una lengua parecida a la lengua de los shipibos y ahora con los isconagos recién desde este año que hablan una lengua parecida también porque son lenguas de la misma familia. Entonces yo, es como traducir de una a otra, ¿no? Pero siempre me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, el personaje de Eco los mezclaba todos, pues, ¿no? Sí, se molestan conmigo a veces. Pero a veces sí me pasa que estoy con un shipibo hablando de shipibo y me llaman por teléfono un cacataigo y además ayunen con agua al costado, entonces... Sí, todo esto con camisa hawaiana y unos pelos así, la verdad que es un personaje bastante peculiar ver a Roberto trabajar en el campo, pero además es un gusto. Es un gusto porque da la impresión que ese trabajo que tú te tomas no se lo toma nadie. Primero la relación de mirar al otro de frente y como un igual, cosa que normalmente no ocurre. Claro, es que también esa es otra cosa con la que hay que romper y yo no creo que lo haga al 100% porque uno siempre repite los patrones que ha aprendido, ¿no? Pero yo creo que sí hay que romper con esta idea del académico paternalista, ¿no? O sea, para empezar, es una mentira flagrante decir que el trabajo que yo hago es de por sí bueno para los indígenas o es conveniente de por sí para los pueblos indígenas. Uno debe hacer el esfuerzo para que la investigación académica que es por lo cual te paga la universidad revierta en la vida de los pueblos con los que trabajas, ¿no? Y hay maneras, hay maneras fáciles de hacer, ¿no? Como en el momento de hacer el presupuesto de tu proyecto para concursar en un concurso de investigación incluir salarios justos para los colaboradores indígenas que van a trabajar contigo. Eso es algo que no debería no hacerse, ¿no? Ni debería ganar ningún proyecto que no incluya ese punto, ¿no? Sí, pero también por otro lado está la cuestión de formar cuadros, ¿no? Entonces, yo creo que uno si va a trabajar con un pueblo en el estudio de su lengua y eso, uno debería tener como meta a mediano plazo volverse inútil, ¿no? Crear o que surjan cuadros indígenas, ¿no? Hablantes de la propia lengua que puedan hacer el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Y que puedan orientarlo de acuerdo a lo que ellos quieran o consideren más pertinente, ¿no? ¿Por qué esta suerte como de desprecio general por la Amazonía? Porque la academia no es muy dada a irse a meter con las rodillas hasta en el barro para ir a ver qué pasa en la selva Y el Estado hace sus magros y pocos esfuerzos, pero sigue siendo una de las poblaciones con mayores déficits de nutrición donde hay problemas de salud increíbles, como que los machillengas tienen unos niveles de hepatitis enormes con problemas serísimos de transporte, de educación Los peores índices están siempre en la selva Sí, no, es... bueno, es que es simplemente lo que tú decías, ¿no? Como es gente que tiene que... por lo general no es escuchada, ¿no? Tiene que tomar un pozo petrolero para salir en las noticias Entonces es muy fácil no satisfacer las demandas de los mudos Además los pobres nunca tienen una carretera muy transcurrida que tapar tampoco ¿No? O sea, no paran la carretera central, pues, no paran una carretera por la que pasan cuatro autos Claro, y están, sí, pues, también, o un que... bueno, a veces hacen tomas de los ríos también Sí Eso decían los chipios y las allánicas, también eran paros fluviales Pero bueno, igual no es lo correcto, no debería ser la manera de negociar nada Debería negociarse las cosas mejor, ¿no? Pero ni siquiera estas medidas extremas, correctas o no, generan impacto No, y sí, es muy complicado, ¿no? O sea, la salud es complicada Este, claro, el transporte es más caro porque la gasolina es muy caro Carísimo Este, si los colegios privados de Jesús María están mal Este, ¿cómo estarán los colegios de las comunidades? Este, Aguajún, probablemente, ¿no? Siempre hay, digamos, siempre hay casos particulares, ¿no? Ese es, o sea, digamos, a veces hay casos muy bonitos que uno puede encontrar Este, pero son siempre asociados a una persona muy especial Que hizo un trabajo increíble, ¿no? Pero lo que no hay es que las cosas funcionen bien estructuralmente, ¿no? Claro, no hay una sinergia, ¿no? No, entonces simplemente a veces te encuentras con un profesor Aguajún Que es el mejor profesor que has visto en tu vida Pero probablemente otros no han tenido la misma fuerza para formarse O las mismas habilidades O no tienen las capacidades para ir en contra de un sistema Que lo que hace es repartir una educación de muy mala calidad, ¿no? Cuando yo estudié lingüística, lingüística masólica no era ni remotamente un curso importante U obligatorio, era un curso casi como una curiosidad, ¿no? Sabíamos que veíamos muchas lenguas y siempre las usábamos, por ejemplo, de cosas raras Pero punto final Claro, que es una manera también de fomentar el exotismo Sí, claro, claro Pero bueno, es una manera de enseñar la lingüística Me da la impresión que tu entusiasmo ha empezado a contagiarse No, ya, ahora es otra cosa Igual recién es el inicio, ¿no? Pero yo no creo que exagere al decir que en unos 10 años Nosotros vamos a la Universidad Católica Va a ser uno de los centros más importantes de estudio de lenguas sudamericanas en el mundo Que además encaja con una corriente de preservación del ambiente, de la selva Que es importante, ¿no? Entra en un buen contexto, digamos Actualmente tenemos, bueno, el curso de lingüística amazónica Que es opcional, pero ya será obligatorio en el corto plazo Los muchachos llevan cursos de trabajo de campo En los cursos de trabajo de campo hacemos aguajún, justamente Hacemos aguaruna Los alumnos tienen que descubrir cómo funciona el aguaruna Que es una lengua muy hermosa Con procesos de nasalización complejísimos Con una pronunciación muy particular Y están felices Hay tesis de alumnos que se están haciendo Ahorita dos chicos acaban de terminar su tesis María Gracia Madalengoite ha hecho una fonología del Chihuilo Que ya está para sustentarse Y Luis Miguel Rojas ha hecho una descripción de una construcción gramatical específica En Chayahuita o Chagüe Además tenemos tres proyectos de investigación corriendo El de los disconaguas que tú visitaste El de los cacataibos que es de etnobiología Y uno de documentación acústica Que lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto Max Planck De Leipzig Ha venido el director del laboratorio de fonética Ahorita está en la oficina de Jorge Iván Pérez Grabando cosas raras Y ahí también se han trabajado con dos lenguas amazónicas Y todo eso lo que está produciendo es un corpus Un corpus que... Un registro que tiene no solo una utilidad académica inmediata O a futuro sino además una manera de preservar lo que forma parte de nuestro legado cultural Yo creo que ese valor es indiscutible El que no lo ve es un ciego O sea, el que no lo ve, bueno O sea, había un... Ken Hale, que era un lingüista muy amigo de Noam Chomsky Que era un generativista al que le interesaban mucho las lenguas distintas Dicen las malas lenguas que hablaba 17 idiomas norteamericanos Él decía que, claro, que la extinción de una muerte, la muerte de la lengua Es como quemar, como incendiar un museo Y nosotros estamos creando... Porque cuando uno documenta un idioma Uno no puede grabar sonidos en el aire Uno graba historias Uno produce diccionarios Cantos Cantos Conversaciones Bromas Y todo eso tiene un valor cultural altísimo Y lo ideal es que eso En un corto plazo Pase a formar parte de las herramientas que tengan los pueblos indígenas Para, bueno, para trazar una historia A futuro, para decidir qué cosas quieren que sus hijos aprendan Y para tener los medios para que sus hijos puedan aprenderlas Y para eso se necesita cuadro Por eso todo proyecto de investigación con lenguas indígenas Debería contemplar la formación de cuadros Aunque es muy difícil Pero bueno, hay que trabajar en eso Para terminar, Roberto ¿Qué te han enseñado los pueblos amazónicos? Todo No sé Es que yo soy una persona tan distinta como era antes de ir a la selva Soy una persona más feliz O sea, que lleva con más alegría la vida No sé Soy bien tranquilo Tengo siempre buena Tengo como la capacidad para sobreponerme a cosas difíciles También he aprendido que las cosas no son tan importantes como uno piensa Entonces a veces a mí me dicen que soy ya muy relativista O que todo me da igual Pero es una buena manera de enfrentarte al mundo Porque en realidad sufres menos La gente en la selva a veces pasa por situaciones muy complejas Como que se levanta el río y se lleva todo Y son personas simples Como poco apegadas a sus pertenencias Viven de la selva en general Sin idealizarlos tampoco También hay gente mala También se sacan la vuelta También de todo hay Pero yo sí he aprendido mucho Es contacto tan agreste con la naturaleza Y además en el propio trabajo también uno se frustra tanto Es difícil aprender un idioma de cero Entonces también uno aprende a darse cuenta que uno no es tan inteligente Como te han dicho tus profesores que eres Y también a tenerse paciencia A uno mismo Y equivocarse Y está bien que te equivoques Y sí, yo creo que Y bueno, lo otro es que Me he vuelto muy tolerante al caos Entonces la católica me parece muy organizada Porque a veces vivo en mucho caos He visto, conozco He visto de cerca tu caos Y la verdad que ver a Roberto Tratar de sacar en claro una palabra Con cuatro indígenas que hablan a medias la lengua que le está reconstruyendo Algunos de los cuales están sordos Otros tienen más de 80 años Y no perder la paciencia No, ya parecía un trabajo titánico Pero Y encima cuando te molestabas Te empezaban a imitar Bueno, todo eso lo van a ver en un reportaje muy bonito Que hemos hecho Estamos terminando de hacer Acá en la dirección de comunicación institucional Vamos a poder entender el trabajo del cual conversamos Y nada Y bueno, y si alguien está interesado Ahí está la sección de lingüística Está abierta Todavía no tenemos mucho que mostrar En términos así físicos Pero sí tenemos muchas grabaciones Y hay mucho trabajo por hacer Y hay mucho trabajo por hacer Así que ya saben Entusiasmense Entusiasmense con los pueblos amazónicos de nuestro país No solo para que no ocurran sucesos espantosos Como los de Bagua De los cuales ayer hemos recordado cuatro años Sino Porque No podemos seguir viviendo como si no existieran Y sin aprender Nada O sea, diciendo que Lo único o bueno Que ya parecía que íbamos a tener que hacer una ley de consulta Que de alguna manera podría Este Anticiparse algunos conflictos No, también no Que no hay pueblos indígenas Que estos no son pueblos indígenas Que estos sí Que como les vamos a consultar a estos señores Que se mueven todo el día Como si fueran Este Más o menos manadas de palomas Que vuelan de aquí para allá Sí, eso está mal Pero Pero bueno Así Poco a poco Supongo que más se va a aprender con trabajos como el tuyo Que en discusiones políticas inútiles La verdad Bueno, no sé si como el mío Pero yo creo que los indígenas tienen mucho que Que enseñar Que enseñar Nosotros La persona que trabaja con nosotros en el curso de trabajo de campo Se llama Isaac Paz Es un agujón Es un tipo realmente Magnífico Magnífico Que podría ser profesor en esta universidad Y bueno, es Como profesor del curso de trabajo de campo Muy bien, Roberto Muchísimas gracias Hace acá mi más profunda admiración por el trabajo que haces Siempre te he dicho si a ti te da vergüenza Pero yo siempre digo La verdad que es un trabajo magnífico Y vamos A los que están estudiando lingüística O carreras afines Que pueden de alguna manera apuntarse en trabajos de esta naturaleza No lo duden Les van a picar hartos bichos Y van a ver a Roberto con camisa hawaiana Que no necesariamente es su mejor look Pero no importa Pero se van a divertir Sí, de todas maneras se van a divertir Gracias por estar con nosotros El próximo jueves a las 3 Estaremos, como siempre, conversando Gracias por ver el video Gracias por ver el video